Respecto al presidente, a mí me da vergüenza, vergüenza. Con 8,4% de inflación no puede hablar más. 8,4, ahí se acaba toda discusión. Una vergüenza a los argentinos que nos están mirando, que no pueden ir al supermercado, que cada vez que van compran menos, la angustia de tener que cambiar la calidad de los alimentos para sus hijos, esas familias que no pueden ni siquiera darles el más mínimo gusto, un helado, lo más mínimo, no pueden hoy. La angustia, hasta la vergüenza de los padres con los hijos, no pueden comprar útiles para la escuela. Esa es la realidad hoy. Esa es la realidad del país que gobierna Alberto Fernández, Cristina Kirchner, que fracasaron.